Dos hombres descuartizados cuyas extremidades estaban distribuidas en dos costales fueron localizados en la región de Cuitzeo. En el hallazgo le hicieron los habitantes de la zona durante la mañana este jueves, en la carretera que conduce la cabecera municipal hacia la población de San Agustín del Pulque. El caso fue alertado a la policía local, entonces patrulleros acudieron a ubicación y confirmaron el reporte. Además vieron que las cabezas de las víctimas estaban encima de dos cartulinas amarillas con un mensaje. El área quedó limitada para proteger indicios y posteriormente expertos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen iniciaron las investigaciones correspondientes.